Música Cuando me son esposato, me son propio roinato Música Ahora que son pentito, siento que la culpa es del amor Cuando me son esposato, mamá me anocheo pensato Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Será un po' arrapato, creo que la culpa es del amor Una vuelta fuerte, una vuelta fermé Tutto el tiempo a litigar insieme No, no, boliadite, no, na y boliadime Cierto que la culpa es del amor Cuando me son esposato, quiero paz y enamorada Mi papá, mi papá, mi papá Cuando me son postonata, creo que la culpa es del amor Cuando me son esposato, me lo miento y me fregata Mi papá, mi papá, mi papá Ahora te guardo el ruido, siento que la culpa es del amor Una vuelta fermé, una vuelta fermé Cuantía niña prosa de insieme Esa y boliadime, es yo boliadite Cierto que la culpa es del amor Lo triste y esposato Tu patrimonio está llenando A eso se inventó Pero que la culpa es del amor Una vuelta fermé, una vuelta fermé Fuerza y medio rimanera insieme Ay, ya boliadime, yo ya boliadite Siento que la culpa es del amor Dito papá, dito papá Dito papá, dito papá Dito papá, que la culpa es del amor Chachacha 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 5, 6, 7, 8 1...2...3...4... 5, 6, 7, 8 et 1 Ved Pick She is Smith 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando me hizo un esposato, me hizo un propio ruinato Ahora que son pentito, siento que la culpa es del amor Cuando me hizo un esposato, mamá me anocheo pensato Será un puarrapato, creo que la culpa es del amor Una vuelta perte, una vuelta perme, tuto el tiempo a criticar insieme No, no, boleadite, no hay boleadime, cierto que la culpa es del amor Cuando me hizo un esposato, quiero paz y enamorarte Cuando me hizo un postonata, creo que la culpa es del amor Cuando me hizo un esposato, me lo meto y me fregata Cuando me hizo un postonata, creo que la culpa es del amor Una vuelta perte, una vuelta perme, tuto el tiempo a criticar insieme Esa goleadime, esa goleadite, cierto que la culpa es del amor Cuando me hizo un esposato, no hay boleadime, tuto el tiempo a criticar insieme Una vuelta perte, una vuelta perme, tuto el tiempo a criticar insieme Una vuelta perte, una vuelta perme, tuto el tiempo a criticar insieme Tito papa, tito papa, tito papa, tito papa, tito papa Tito papa, tito papa Feliz que la culpa es del amor Chachacha De lo que la concedió el amor